Yo estoy a punto de disfrutar de un delicioso café, ya estoy aquí sentada dentro del avión de Conviasa, a punto de despegar. Mi experiencia personal ha sido muy buena, maravillosa, una gente muy amable. El avión ya está súper puntual, las medidas de bioseguridad han cumplido con todo. Realmente nos han tratado muy bien. Quería aprovechar la oportunidad para decirles que tienen una promoción en equipaje para Tolita y Cancún. Así que pueden llevarse todo el equipaje que quieran. Y también una promoción 2x1 para Rusia hasta el 12 de noviembre. Aprovechen esta promoción y viajen con Conviasa.